El pasado mes de octubre la Asociación Española de Anunciantes entregaba un premio eficacia a Fanatics, una iniciativa desarrollada por Springfield junto a la agencia WYSIWYG. Hoy tenemos con nosotros al lado del anunciante y al lado de la agencia. Bienvenida a Alessandra Franco, directora de marketing de Springfield. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Pepa Rojo como representante de WYSIWYG, directora general creativa. En primer lugar, nos gustaría que nos comentarais un poco, con un presupuesto de 250.000 euros, ganar un premio eficacia, ¿qué supone para vosotros? Desde el punto de vista de la agencia, porque siempre cuando hay grandes inversiones, pues intuyes que va a haber grandes resultados. Entonces creo que con inversiones un poco más pequeñas, cuando nos dijeron que hayamos ganado el premio, nos hizo doblemente ilusión, porque pensamos que con presupuestos pequeños, que en estos momentos de crisis suelen ser la mayoría, se pueden conseguir grandes resultados. Y yo creo que eso también, a la hora de comunicar al cliente, yo creo que eso también, optimizar recursos y sacar el mayor partido de todo lo que estamos haciendo, pues creo que al cliente también le da una sensación de haber, no sé, aprovechado al máximo su inversión. Eso también lo que significa en un momento como este es que las grandes cosas, como dice Pepa, no necesitan mucho dinero. Lo que hay que tener es ideas muy claras y un equipo detrás que fusiona muy bien junto. Yo creo que es la clave también del premio y lo celebramos con ambos equipos, porque realmente si no hay toda esa máquina y las ganas, ilusión y creérselo todos los días, las cosas no salen. Entonces a mí me gusta siempre enfocar bastante el mensaje en las personas, porque es un proyecto de personas realmente las que lo están haciendo y a quién se dirige. Alessandra, ¿cómo definirías Fanatics y un poco cuál era el punto de partida antes de desarrollar esta iniciativa? Bueno, Fanatics realmente es la intención de hacer más real, humano, cercano, emocional y dotar de personalidad. Un proyecto que tradicionalmente, o sea, un programa de acilidad, es bastante numérico, es bastante frío, es bastante distante, es bastante automatizado. Queríamos un poco de sangre en las venas en el club de Springfield y el punto de partida realmente era un club que funciona maduro, existente en cuatro mercados, con más de diez años ya de recogido, que se porta muy bien. Pero era una tarjeta, una tarjeta que pertenecía a una marca, que te da descuentos y poco más que esto. Entendemos que por ADN de marca, personalidad y el momento en que estábamos a nivel comunicativo de conectar realmente con la historia que hay detrás de un lifestyle proposition que tiene Springfield como marca, teníamos que dar un paso más. Y eso fue el reto que lanzamos al equipo, que lo ha construido con nosotros. Necesitábamos un nombre, necesitábamos un concepto, un reto permanente al consumidor, que no sea solo comprar, que sea una conexión con la marca y también una plataforma que nos ayuda no solo a vender, sino a hacer de ese lugar el sitio más premium de experiencia de marca, de valores, de la estética, el cuidado a los detalles. Todo esto que queríamos presentar en primera mano a nuestro cliente más premium. Y eso fue un poco el briefing. Y Pepa, para llegar a este punto que nos comentaba Alessandra, ¿qué habéis hecho? ¿Qué acciones habéis implantado? Bueno, lo primero que se creó fue una plataforma, que es un CMS si hablamos de las tripas, pero tenía que ser muy emocional. Entonces, se intentó, igual que hay otras marcas, como decía Alessandra, que tienen simplemente una tarjeta de filialización que acumula puntos, con esto se intentó empatizar mucho con el cliente final. Que en un principio podríamos pensar que eran solo hombres, pues no, se amplió ese target a mujeres y se han llegado a resultados muy buenos. Entonces, para empezar, se hace una especie de consumer journey en el que la gente que utiliza este club tiene ventajas, ¿no? Pero tiene ventajas no solo por estar en el club, sino dependiendo de la hora del día que entra o de qué día, ¿no? Que tiene ventajas promocionales. O dependiendo hasta del tiempo, ¿no? Que hace en tu ciudad, te segmenta y personaliza muy bien el producto que te da. Pues otras acciones como Love to Buy, ¿no? En la que se sacan seis productos, por así decirlo, a subasta y el más votado es el que los usuarios luego podrán tener a menor precio, ¿no? Y realmente es una promoción, pero mezclada con empatía y con, bueno, pues más friendly, ¿no? Para que los usuarios tengan ventajas, pero realmente cuando tú ves la home de este club, no lo ves como un portal, no lo ves como promociones, ¿no? Lo ves como algo más cercano. No se parecen nada a lo que esperarías de una web promocional, ¿no? En sí misma, ¿no? Y eso creo que también ayuda al usuario a reconocerlo como una herramienta, ¿no? Para sus compras diarias que ahora es tan complicado, ¿no? Y estas acciones, ¿a qué punto se ha llevado? ¿Qué resultado habéis obtenido? Sobre todo los resultados numéricos antes de llegar al número. El número solo traduce, cuantifica el éxito de que ha llegado al corazoncito de tu cliente. O sea, estamos muy contentos con eso porque lo que contaba Pepa no fue solo ampliar la forma como estás comunicando con tu cliente, desarrollas otros idiomas, o sea, con todo el mundo digital que tenemos por delante, ¿no? Cosas que no existían en el club. Pero lo haces todo muy visual, muy fácil. O sea, las palabras son visual, fácil, no hay que explicárselo muy intuitivo. Y eso se traduce en números porque si lo pones fácil a la gente hoy día que no tiene tiempo para leerse cosas raras, para estar enterándose de que va la promoción, si creas oportunidades, que eso también es una cosa muy bien lograda en temas de soportes visuales, que es crear oportunidades de enseñar tu producto una y otra vez con mil excusas y que lo compres casi como entretenimiento, pues eso se traduce en números. Y contestando a tu pregunta, pues lo que hemos logrado en el primer año de desarrollo de todos estos cambios y de esta comunicación y de este cambio de imagen fue más de un 30% en la venta de socios activos, crecer en un segmento súper estratégico para nosotros, que era el femenino, en una marca que tiene más de 25 años de herencia y historia como marca masculina y queremos conectar con consumidoras, no solo de nuestra colección femenina, pero también como compraduras de man. Crecer más de un 20% a nivel número total cartera de socios en momentos en que tienes un club ya con números, estamos hablando por encima de 5 millones, o sea, terminar un año con 6 millones y medio de socios en cartera es relevante, no es un colectivo pequeño y sobre todo ese tema del online, ¿no? Activar ese clic espontáneo desde una plataforma online para también contribuir con una cota importante en la venta de e-commerce. Claro, que al final estamos hablando no solo de España, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Bélgica y eso pues al final son datos relevantes, ¿no? Y al final había un dato que a mí especialmente me hace mucha ilusión o me parece importante, ¿no? Es que las ventas del club que representen casi un 50% a finales de año me parecen ya números para decir, bueno, hemos creado una herramienta que funciona, ¿no? Y que vende y bueno, pues eso es interesante. Hemos hablado de la importancia del mundo online, en concreto en WCWIC os definís como una agencia no digital sino hecha para un mundo digital. ¿Qué significa esto? ¿Desarrolláis tanto acciones online como offline o en qué ambientes os movéis? Básicamente es que ya nos separamos lo que es digital de lo que no lo es. Sí que es cierto que en nuestras manos está todo el móvil, ¿no? Y realmente pues buscas formatos o plataformas que sean más fáciles para el usuario para llegar o para comprar o para vender más pero realmente no nos separamos por eso creemos que somos una agencia para un mundo digital, ¿no? Pero también si pienso a nivel mundial pues pienso en agencias como RGA o AKQA y son agencias que han nacido con el corazón digital, ¿no? Entonces creo que también las personas y ha hablado antes Alessandra de esto las personas que forman una compañía la mayoría de la gente que trabaja en WCWIC obviamente tienen un corazón y un ADN muy digital, ¿no? Y eso es así. Hemos mencionado también lo mobile, ¿no? Alessandra, yo no sé hay un concepto que está mucho de moda, ¿no? El showrooming Entonces no sé hasta qué punto os preocupa en Springfield este concepto y cómo podría hacer un retailer para sacar partido de ello o por lo menos que no perjudique a su negocio. El showrooming realmente es una grana de oportunidades, todo depende de cómo lo mires, ¿no? Pero realmente estar hoy conectado permanentemente con tu cliente y el cliente no te necesita realmente que le expliques qué tiene que comprar casi le tienes que explicar por qué tiene que comprarte a ti y no a otra entonces a otra empresa a otra marca a otro producto porque la rueda no la está inventando nadie ahora mismo entonces cada uno lo que tiene que defender ante todo es saber vender su personalidad y sus valores de marca por eso es tan importante proyectos como estos que son muy comerciales dotarles de personalidad y emoción porque al final eso va a ser el punto también que conecta de una forma diferenciadora con tu cliente El showrooming pues a mí lo único que me preocupa es ser ágil y rápida suficiente para implementar eso de forma efectiva es una herramienta más es poder crear mecanismos de comunicación y casi provocar el showrooming en mis tiendas eso sí es smart como nos gusta decir en Springfield y estamos en ello os puedo decir o sea cómo provocar que lo hagas porque me uno ese es el discurso que tiene el consumidor y yo no estoy en contra del consumidor yo estoy con el consumidor y si no lo entiendo pues no voy a vender bien Pues muchas gracias Alessandra y Pepa por haber estado con nosotros hoy y os deseamos mucha suerte y bueno quién sabe a lo mejor algún otro premio EFI Muchas gracias